Esta plaza, este año nos hemos quedado sin ver al equipo español en esta competición. Medio giro, muerta de adelante. Ahora muy bien. Muy bien. La serie final muy, muy buena. Sobre todo por la seguridad que transmite a la hora de hacer el ejercicio. Muy bien. 14.250 para Diana Chelaru. En este momento, Rumanía se acaba de adelantar al equipo francés. En las asimétricas están las holandesas. Hemos visto antes el desgraciado ejercicio de Ben Mosas, que no ha tenido demasiada fortuna. Que todavía no han valorado. Y nos vamos al suelo con Chisica Diachi. Una tercera gimnasta suiza, la que apenas hemos visto en esta final. En esta final. Muy jovencita también. Ha conseguido meterse en la final el año pasado. Desbancando al equipo alemán con una poderosísima Chussovicina. 16 años. New la experiencia internacional esta chica. Buena altura para ese doble amigo al otro. Correctísimo el ejercicio de la Suiza. Jessica Diachi. Se han mantenido en la primera y segunda rotaciones en la séptima plaza. Yo creo que Holanda, Suiza y Ucrania están destinadas a ocupar esas tres últimas plazas. Sexta, séptima y octava. La Francia. La Francia. La Francia. La Francia. La Francia. Pero aquí está. En las semétricas. Todavía por falta, por salir. por el medio actuado yo misma se la y esta es el inbound de armer también una cara nueva del equipo holandés todas las chicas son nuevas recuerdo que el mundial del mes de octubre es el que va a suponer el primer corte ya de cara a los juegos olímpicos la primera clasificación la primera tentativa de acceder seguramente será un mundial con muchísima participación cuando es un primer paso un primer corte para los juegos olímpicos ha habido campeonatos del mundo como el de anaheim en el año 2003 que era para los años para el año 2006 con participación de hasta cuarenta y tantos países esa posibilidad de llegar a a los juegos olímpicos es una ilusión que tienen todas las federaciones pero lógicamente ya han planteado que no sea en el año previamente a los juegos olímpicos sino que sean dos de manera que este que es el anterior al año 2011 será el que haga el primer corte y para el del 2011 para el año que viene harán seguramente lo mismo que hicieron para los juegos de pekín que harán un primer corte de 24 equipos y el año que viene sí que para el año que viene ya quedarán los 12 clasificados por equipos vimos la nota de la gimnasta suiza 13 250 los francesas esperando la suplas holandesas también estas dio mi marcelá falta la nota david mossas 11 225 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 7 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15 14 15 15 Corte infantil también. Bien desarpado. A pisar la banda. Eso no tiene penalización. Hay un poquito y medio más que va delante. Y ahora sí. Gracias. 11.850, ¿no? Demasiado complicado. No ha tenido peligro, 100.010, además. Este es... Salín van a que armar. Mortal adelante con las piernas separadas. Cambia a la superior. Preparará ya... Los elementos de salida. Esos tres molinos y hace la doble pirueta mortal. Gracias. 12.250, 12.550. Para Holanda. Para Biomi. Digo que ya han terminado las tres holandesas. Falta una nota. Las suizas han terminado también el suelo con Jessica Diachi. Ha sido la última. Salto habían terminado ya las romanas hace bastante. Y ahora tendrán que esperar a... Aquí calienten los cuatro equipos restantes, que son Italia, que van a estar en salto. Las rusas, que van a estar en asimétrica. Las británicas en la barra, ojo aquí. Y las ucranianas en suelo. Si Gran Bretaña sale airosa del ejercicio de la barra, podemos estar hablando de que se lleve una medalla, porque están muy sólidas y muy fuertes. Y acabarían en una rotación que se les da muy bien, que suele ser el suelo. Ahí las tienen precisamente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.